Ahora vuelve a haber derrumbes parciales en la estructura, pues es complicado. Tendremos que ir seguramente a una conversación con la propiedad, con el arzobispado de Viedo, y plantearles la necesidad de hacer una actuación de consolidación para evitar que la ruina vaya más. Al menos ya que no la vamos a reconstruir o que se va a rehabilitar, hacer una actuación para impedir que vaya más la ruina.